Vamos a recorrer con nuestro querido compañero Ramón Hernández Willi, lo que ha estado ocurriendo en los municipios de esta provincia de Duarte. Adelante, Ramón. Así es, muchísimas gracias, buenos días. Continuamos firmemente en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024. Formación y prevención de costa a costa. Las expectativas que tenemos hasta el momento en la mañana de este Sábado Santos y es que esta autopista que conduce hacia los diferentes municipios de nuestra provincia de Duarte, como también las zonas costeras, en la mañana de este sábado, luce un poco nulo el tránsito en esta autopista debido a que el panorama climático está un poquito nublado aquí en esta referida vía. Vemos pocos vehículos transitando por las calles, también personas. Y el cielo acá, como pueden ver en las imágenes, luce totalmente nublado, lo que se prevé que van a caer lluvias durante el día de hoy y quizás mañana. Y eso es, señores, debido a las condiciones climáticas en este asueto de la Semana Mayor. Bueno, nosotros vamos a continuar. En unos minutos estaremos con ustedes nuevamente conectando porque nos informan que en la comunidad que corresponde allá, en Montenegro, ocurrió un hecho donde supuestamente un extranjero haitiano hirió a otra persona de machetazos con una supuesta deuda. Nosotros, usted está al tanto con nosotros para que se entere de todo lo que puede ocurrir durante el asueto de la Semana Mayor. Nosotros continuamos y más adelante estaremos informándoles a ustedes todo lo que ha acontecido en nuestro municipio y en todos los municipios de nuestra provincia de Duarte y, cómo no, en el país. Es toda la información que tengo por el momento. En un reporte especial para Telenor Semana Santa 2024 Formación y Prevención de Costa a Costa, Ramón Hernández. Gracias a Ramón Hernández, el querido Willy, quien nos ha reportado desde la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, como comúnmente se conoce, que conduce a los municipios de esta provincia de Duarte. De Ramón Hernández... Mira cómo está esa autopista. Sí, está... Totalmente despejada. Está despejada. Yo te diré ahorita a las 10 de la mañana. Bueno, ya son las 10 de la mañana. Ya son las 10 y 21 ya. Son las 10 y 21 ya. Avanza la mañana. El desayuno es que estoy perdida. Pedí la brújula. Esa es la brújula. Desde el jueves pedí la brújula. Vamos a ver, vamos a conectar, Ramón. Avanza la...